La gente ya se enteró que son mentira, una estafa, Davey arremetió contra Marley y Susana. Davey Chekofar se despachó con duras críticas por el regreso de Susana Jiménez con sus especiales El primero fue con Carlos Tevez en Fuerte Apache a la televisión. . También le sacó en cara los viajes que hace por el mundo, y dijo que se joda si tiene que pagar 40 mil pesos de luz. Tampoco se salvó Marley y lo involucró en el asunto. . . ¿Sabes que es muy feo hacerlo de Marley, hacerlo de Susana Jiménez? Es muy feo contar guita delante de los pobres y decirse que son pueblo. . La gente no sabe el subtítulo, remarcó el conductor de Radio 10 aprovechando para referirse también al presentador de Por el Mundo. . Susana Jiménez y Marley viven diciéndole a la señora que nunca salió ni fue a Santa Teresita, ay, ¿dónde vivís? Lugano, ay, divinó, si no conoces Susana et, lanzó a Chekofar. . En su descargo, Davey sostuvo que es mentira que la diva no sepa que los dinosaurios están muertos. . ¿Lo sabes si te haces la boluda porque está el matrimonio mirándote y cuando vos decís, ¿vivo? Elsa le dice a José, ¿viste José? Esta también cree que están vivos. . . Es en esas estupideces que se identifican con vos. . . . Como Marley, en la estupidez y en la torpeza, ejemplificó el periodista. . . Finalmente, Davey quiso que ambos le cuenten a la gente que ustedes tienen muchos millones de dólares. . 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 No son representantes de nada. . 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 No se vayan a levantar el culo todo el año Estados Unidos y vengan en un viaje relámpago a la villa de Tevez, cerró furioso. . 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